Es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 8 de abril del año 2022. Cuando giras de local en tu ciudad o municipio, ahorras tiempo, dinero, es rápido y seguro. Acércate a los puntos de venta Récord Supergiros a enviar y recibir tus giros. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10,566. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 6069. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para giros locales y nacionales, Supergiros, encuentran los en los puntos de venta Récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota tenemos el número 8, segunda balota número 2, tercera balota el número 9, cuarta balota el número 8. 8298. 8298 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 8298. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.